de la pandemia. Madres de jóvenes con síndrome de Down exigen vacunas contra el COVID-19 para sus hijos. Denuncian que, pese a que por su condición están priorizados, les ha sido imposible acceder a la inmunización. La vacuna contra el COVID-19 es sinónimo de tranquilidad para Salomón Zapata, un joven Down de 16 años, y su familia. Una vez reciba el biológico, podría volver al colegio, ir de paseo y otras múltiples actividades que ha dejado de hacer desde marzo de 2020. Él necesita socializarse y entiendo que un niño como Salomón o los niños en la condición de Salomón no tienen la conciencia de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, de lavarse las manos periódicamente, de no abrazar a los demás niños, de estar pendientes de cuando van a un baño no tocar nada. Entonces ese es el temor de nosotros, de mandarlo a la fundación. Pese a que la condición Down está entre las 27 comorbilidades de la etapa 3, para esta familia y otras en igual condición, ha sido imposible acceder a la inmunización. No es solo Salomón, son muchos los niños, yo he hablado con muchas mamás, y son muchas las mamás que estamos pendientes de esto, que hemos hecho recorridos en varias IPS y en todas partes nos dicen lo mismo, que hay que esperar que Salomón esté priorizado. La respuesta de las IPS es que los jóvenes Down deben de solicitar citas médicas para reseñar su comorbilidad y posteriormente ser priorizados.